¡Suscríbete al canal! Y lo mejor es que podemos disfrutar del impacto y del camino que tuvo el campeón a lo largo del torneo clausura 2014. Para ello, hemos preparado este especial digno del mejor equipo de México, que suma otra estrella a su escudo, pone su nombre en lo más alto, eleva la trascendencia de la marca y coloca a su grupo de jugadores al lado de aquellos que en el pasado también alcanzaron la gloria, gracias al título que recién levantaron solo a través de sus méritos. Así que bienvenidos a esta emisión completamente enfocada en la fiera y en su reciente título, misma que solo podrás disfrutar a través de nuestra pantalla que hoy presume ser el hogar de los campeones y que te lleva a partir de este momento a descubrir los secretos del Club León como campeón del fútbol mexicano. ¿Qué tal amigos de Claro Sports? Bienvenidos a este programa especial León, la tierra del campeón, para recordar y volver a vivir lo que hizo la fiera, el bicampeón del fútbol mexicano. Y para eso tengo el honor de presentarles a Armando López y Manolo Negrete. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de ver al bicampeón, muy contentos de ver este fútbol práctico, fútbol rápido y además, un buen fútbol del equipo campeón, el equipo León. Armando López. ¿Cómo estás Rodrigo, Manuel Negrete? ¿Qué puedes decir cuando ves a un conjunto que está planeado, muy bien planeado, un proyecto que ya comenzó a dar frutos desde, no la máxima categoría, desde la mismísima Liga de Ascenso MX, que es desde donde proviene en la última década el conjunto Esmeralda, el sabor de boca para todos, al menos para mí, es sensacional. Y esto no es de hoy, tenemos que ir al balón de los recuerdos, porque hace unos años, la familia Martínez apostó por Gustavo Matosas, que lo habían corrido por la puerta de atrás de los gallos blancos, apuestan por Matosas por un proyecto y ahí empieza la aventura, ¿no? Sí, un proyecto que insisto, está muy bien cimentado, muy bien planeado y con Gustavo Matosas, que a decir de muchos, ha dejado buen sabor de boca, pero sobre todo, es un hombre joven, en cuestión de dirección técnica, pero sabe perfectamente qué es lo que quiere de su equipo, lo ha plasmado en el terreno del juego y seguramente vendrán muchos éxitos más para él en su carrera, ¿no? Manolo, ¿cómo tener esperanza en un proyecto cuando este equipo llevaba 10 años de trabajo? No, yo creo que la buena presentación de la directiva, además el acierto de las contrataciones, yo creo que eso es algo muy importante, que acertaron con las contrataciones de jugadores, jugadores importantes, jugadores que dejaron muy buen sabor de boca y además lo subieron, eso es bien importante, entonces los jugadores yo creo que hicieron historia en la Liga de Ascenso y por supuesto que en la Primera División Nacional. Permíteme destacar que varios de esos jugadores eran elementos surgidos de las fuerzas básicas de quien fuera ahora el rival y que lamentablemente para ellos se quedaron solamente en el intento, en la antesala del título, varios elementos que venían en el proyecto con Grupo Pachuca desde su cantera, ¿no? Entonces son elementos que por supuesto conocen a la perfección en la directiva del Grupo Pachuca. Sin más, vamos a recordar el león del ascenso y que rompió esos 10 años de maldición. Desde su regreso a Primera División en la apertura 2012, el león demostró que no solo venía a luchar por la permanencia, sino también por los títulos. Y para muestra queda el haber llegado hasta semifinales en un torneo en el que fue tercero de la tabla y en el que ganó su boleto a la Copa Libertadores. Para el clausura 2013 las cosas cambiaron y la fiera se conformó viendo la liguilla desde lejos debido a su pobre cosecha de 16 unidades para el sitio 15 de la General. Mientras que en el torneo continental se despidió en la fase previa a manos del equipo deportes Iquique de Chile. Sin embargo, las cosas volverían a modificarse para el siguiente periodo, ya que en la apertura 2013 el león fue uno de los mejores cuadros con la segunda mejor defensa del torneo, con Mauro Bocelli como subcampeón de goleo y con un contragolpe muy eficaz, elementos que más adelante llevarían a este equipo a lo más alto. Mientras que para este clausura 2014 el león vivió un torneo alejado de sus expectativas debido al desgaste por jugar la Copa Libertadores, al mismo tiempo en la que fue eliminado en octavos de final a manos del Bolívar, quedándose únicamente con el torneo de caza donde logró su ingreso a la liguilla de manera sorpresiva para después escribir un final brillante que ya todos conocemos. Manolo, no dejará mentir números, imágenes, títulos, participaciones continentales, nos dejan ver lo que ya ha platicado, no es algo espontáneo, no es la suerte, no es la casualidad, este león está planeado y sigue el camino. Sí, por supuesto, los resultados lo avalan y es un proyecto importante con jóvenes, es un proyecto importante con la organización, no nada más en la cuestión del primer equipo, yo creo que han trabajado bien esas fuerzas básicas, están surgiendo jugadores importantes y repito, yo recalco mucho la buena contratación de los otros, creo que no se han equivocado en esa situación. No, además es un proyecto ya consolidado, no es un proyecto a futuro, es ya una realidad este conjunto león. Usted está en León, Tierra de Campeones, vamos a ir a una pausa, pero no se vaya, regresamos con mucho más de esta piedra. Ya estamos de regreso en León, Tierra de Campeones, momento de repasar el camino de esta clausura 2014, donde si bien es cierto la fiera se reforzó, era evidente que su opuesta era la Copa Libertadores y de rebote le sale este premio. Sí, por supuesto, yo creo que tuvo una buena participación en la Copa Libertadores, el equipo se mostró, lamentablemente no le alcanzó por las situaciones futbolísticas, creo que el equipo Bolívar en este sentido ganó bien, se metió de casualidad en el torneo clausura y bueno, nadie lo veía como favorito, pero mira nada más, el León es un equipo importante, un equipo que no puede dejar de pensar que hace un buen fútbol y ahí están los resultados. Aprovechando la oportunidad que se le presentó, al igual que lo hicieron los Tuzos de Pachuca, de repente se vieron en Aliguilla, pero bueno, uno tenía que ser solamente el campeón y en ese sentido fue el conjunto Esmeralda. Respecto a la Copa Libertadores, llegó gente como Miguel Zabá, que respondió con goles, al igual que el Juli Peña, fueron los dos hombres que más anotaciones consiguieron, al menos en el torneo local. Y respecto al torneo continental, digo, a lo mejor estoy equivocado en mi apreciación, no sé cómo lo veas, sobre todo tú, Manuel Negrete, que ha sabido manejar grupos, pero creo que sí le hace falta la experiencia a los equipos mexicanos para poder ya trascender aún más, a pesar de que se ha llegado a dos finales en la historia de la Copa Libertadores, lo ha hecho Cruz Azul, lo hicieron las chivas rayadas de Guadalajara, pero tal parece que el manejo de grupos para estar participando tanto en el torneo sudamericano como en México al mismo tiempo, como que no está dominado ese tema todavía para nuestros equipos. Quizá falte un poquito más de jugadores de experiencia, pero yo creo que va bien, va bien, yo creo que los equipos mexicanos van a trascender, van a hacer buena participación, aquí lo tuvo León, han tenido buena participación equipos que han ganado en el caso de Pachuca, y bueno, vamos a seguirle porque esta estría no termina. Vamos a recordar las 17 jornadas de la fiera bicampeón. Comenzó entonces el clausura 2014 que el León abrió con un empate de 1-1 frente al hoy descendido Atlante, logró su primera victoria ante el Atlas con marcador de 3-1 en la jornada 2, en el Nou Camp, y después vinieron un par de descalabros con América en el Azteca y contra Pachuca en casa. Para la jornada 5, la fiera logró componer un poco el camino al igualar como visitante con Monarcas, aunque en la fecha 6 llegó un tropiezo más al caer 2-1 con Pumas en el Nou Camp. Sin embargo, durante las siguientes 3 jornadas llegaron los triunfos, contra Monterrey, Santos y Chiapas, aunque luego cayó dos veces, primero con Veracruz en casa y luego ante las Chivas en el Omni Life. Durante las jornadas 12, 13 y 14, la fiera solo pudo empatar sus encuentros ante Cruz Azul como local, Puebla como visitante y de nueva cuenta en casa con el Querétaro. Por si esto no fuera suficiente, los pupilos de Matosas cayeron en la fecha 15 contra Toluca en el Nemesio 10. Ya para ese momento su calificación a la liguilla se veía complicada, por lo que el equipo apretó lo suficiente para ganar frente a Tigres 3-0 y en la jornada 17 contra Tijuana 2-1 en el Estadio Caliente. Resultado que combinado con derrotas de Atlas, Morelia y Chivas, lo envió al octavo lugar de la tabla y directo a la liguilla del clausura 2014. Claro Sports, Alfredo Busch. Y una vez conseguida la liguilla, tenemos que aceptar que en los números la fiera no era el favorito, era el octavo, pero estarán, no sé si estén de acuerdo conmigo, en el fútbol desplegado, León tenía que ser uno de los favoritos porque a pesar de que los números no le favorecían, el fútbol de Gustavo Matosas ya siendo el mismo. Yo, Rodrigo, me recuerdo perfectamente cuando ya el último partido, ya los jugadores habían hecho maletas, ya estaban preparando su salida a vacaciones y de pronto de rebote, porque los resultados así lo dieron, entre el octavo. Y un equipo tan bueno como León, tan poderoso como León, no podía descartarse, platicamos que había ya, se acabaron los números, las estadísticas, los goles del primer lugar, del segundo, y el equipo León respondió y respondió muy bien. Es ahí donde yo insisto que tal vez el hecho de haber pagado la inocencia, de todavía no saber cómo manejar dos torneos tan importantes, se reflejó en la liguilla. ¿Por qué? Porque cuando ya quedaron completamente eliminados de la Copa Libertadores, empezaron a enfocar al 100% las baterías, empezó a ganar los partidos que necesitaba el conjunto Esmeralda, que si bien necesitaba de otros resultados y de una fortuna, pues a final de cuentas se metió y sobre Cruz Azul, simplemente con autoridad, lo mismo que ante todo. Un campeón muy poderoso que fue dejando a grandes rivales. Vamos a recordar esto, el bicampeón la fiera. Cruz Azul, líder del torneo y por ello favorito al título, fue el primer rival de la fiera en esta liguilla. En el partido de ida, Mariano Pavone abriría el marcador apenas al minuto 3. Al 20, José María Cárdenas empataría las cosas para cerrar el marcador y con ello definir todo en la vuelta, la cual se jugó en el Estadio Azul. En dicho escenario, la máquina llevó ventaja 2-0 con un gol del mismo Pavone y uno más de Mauro Formica. Sin embargo, gracias a la reacción de Mauro Gosseli y de Luis Montes, igualaron al 2 el electrónico, dando al León el pase por el criterio de goles de visitante. Ya en semifinales, Toluca, segundo mejor equipo en el torneo, fue rival de León. Y también un contrincante muy complicado, ya que en el partido de ida, en la cancha del Nou Camp, Gustavo Matosas y compañía apenas lograron el triunfo 1-0, gracias a un remate de cabeza de Luis Montes, dejando en el aire la eliminatoria para ambos conjuntos. Para la vuelta en el Demecio X, León apareció en la cancha con toda la personalidad de un campeón. Y a pesar de que tuvo posibilidad de agrandar el marcador, solo un tanto de Carlos Bullit Peña venció a Alfredo Talavera, uno de los guardametas más poderosos en el fútbol mexicano. Y con ello se metió a su segunda final consecutiva, en la que tendrían como rival a los tuzos del Pachuca. Iniciando así, la cuenta regresiva para buscar el anhelado bicampeonato. Y llegaba el momento de la verdad, momento de jugar por el campeonato, por el bicampeonato. Seguían siendo el número 8, seguían siendo el no favorito, o así se manejaban ellos. Pero era un cuadro muy sólido, con jugadores que venían de hace dos años. Pero en frente, ojo, tenían al goleador del torneo, un Pachuca, que sí le hacían muchos goles, pero un Pachuca que hacía muchísimos goles. Sí, además un equipo plagado de jóvenes, que apostaba en la directiva, en darles el apoyo, en darles un seguimiento, y además, ahí están los resultados. Yo creo que trabajar con las cosas básicas, trabajar con los jóvenes, el equipo Pachuca demostró que es especialista en eso. Yo creo que ha sacado jugadores importantes, y bueno, llegaron a una final que fue muy importante. Sí, de entrada aparecía favorito León ya en esa serie, sobre todo porque ya se habían enfrentado en este mismo escenario, en la jornada 4, como habíamos revisado, y Ener Valencia les había marcado en un par de ocasiones. Así es que el conjunto de Esmeralda, que había sido la segunda mejor defensa en el presente torneo, tenía que demostrarlo en esa serie final ante el cuadro. Vamos a recordar qué pasó en el gran partido, en la gran final entre la Fiera y el Tuso. Llegábamos al partido esperado por todos, el de la final del clausura 2014, que tendría la ida en el Nou Camp de León. Para ese compromiso, la Fiera tuvo que seguir sufriendo con lesiones de algunos de sus elementos, como Franco Arizala y Matías Veritos. Sin embargo, eso no fue pretexto para que el equipo de Gustavo Matosas saliera a dar un buen partido junto al Pachuca, que en todo momento se comportó como un gran rival, y que incluso se vio más atrevido en los primeros instantes del duelo. Pero fue León el que estuvo más cerca de abrir el marcador, a través de Carlos el Gullit Peña, quien al 33 por fin logró abrir el cerrojo del rival, y con un remate de cabeza puso el 1 por 0. Vino entonces la reacción del Pachuca, a través de Ener Valencia, quien empató las cosas al 41, y después en el segundo tiempo, al minuto 60, puso el 2 por 1, mientras que a pesar de que el partido seguía siendo parejo, Irving Lozano colocó el 3 por 1 a favor de los Tuzos, que enfriaba completamente a León y a todo el estadio. Irving con la oportunidad del tercero, el disparo y el gol. ¡Gol! ¡Pachuca! No obstante, un autogol de Miguel Ángel Herrera, Ekiwa, revivió a León al 76 y Oscar el Conejo Pérez, salvó en dos ocasiones a su equipo para llevar la serie a Pachuca, con ventaja de 3 por 2 a su jugador. Fue así que todo se definió en el estadio Hidalgo, donde a pesar de que las dos escuadras jugaron al máximo de su capacidad, el partido no tuvo el mismo espectáculo que el primero. Y ahora se vio un duelo de mucha tensión y con dos equipos, tratando de evitar a toda costa los errores, hasta que llegó Mauro Bocelli al minuto 66, pues el argentino remató con la cabeza un centro de José María Cárdenas, que en esta ocasión Oscar Pérez no pudo detener. ¿Y qué sirvió para mandar el juego a tiempo extra? Instancia, en la que Juan Ignacio González anotó también de cabeza al 111, para sentenciar las cosas y darle a la fiera otro título tras un partido lleno de drama, digno de una final del fútbol mexicano. Claro Sports, Alfredo Ríos. Vemos entonces la radiografía de la final, que terminó así, León con cuatro goles y Pachuca con tres. Posesión del balón, 62% para León y 38% para Pachuca, 17 tiros a gol por parte de León y 12% para Pachuca, mientras que en el renglón de las faltas, 35% para León y 25% el Pachuca. Ya estamos de regreso en León, Tierra de Campeones. Mucho hemos hablado, Manolo, Armando, sobre lo grupal, el buen trabajo que ha hecho Gustavo Matosas y el sello que le puso a esta fiera. Pero también tenemos que hablar del individual, porque durante estos años también, ya lo decías, Gustavo resucitó a jugadores que estaban muertos futbolísticamente y hoy son base de la selección en medio campo, el mejor medio campo del fútbol mexicano. Ya se habla de Europa para el Gulli Peña, el Gallo Vázquez dominando la media cancha, Luisito Montes y esa creatividad. Y el eterno Rafael Márquez, que no solamente llegó a aportar toda la experiencia que obtuvo en el viejo continente a este equipo, sino que se reafirmó como el líder absoluto en selección mexicana, al grado que desde hace tres meses más o menos, quizás un poco más, el propio estratega Miguel Herrera aseguró que era, en ese entonces, el único seguro para la Copa del Mundo de Brasil 2004. Fíjate que me recuerdo de aquel 80-81, que eran los campeones, que eran la base de la selección, y el equipo León, un equipo bicampeón, un equipo que tiene jugadores importantes, que además es la base de la selección, que va a estar en Brasil, que nos va a representar, que además yo creo que bien representados. Los jugadores se conocen, los jugadores trabajan muy bien en equipo, y además yo siento que van a ser un gran equipo, porque se conocen, porque tienen la misma filosofía, y eso es lo que tiene que ver, el buen toque de balón, y la certeza con el caso de Rafa Márquez, que esos cambios del juego, con la habilidad y la creatividad de Luisito Montes, el gallito que ha demostrado el gran capacidad del medio campo, y bueno, ¿qué podemos decir? La duda es si los pondrá de titular el Pío Herrera en Brasil. Vamos a profundizar en estos hombres de la fiera. Uno de los puntos que más vale la pena destacar del campeón, es la base de futbolistas en la que se apoya su juego, que a la vez será fundamental para la selección mexicana en el Mundial de Brasil. Se tiene que empezar con el capitán Rafael Márquez, un defensa central experimentado, que con un espectacular regreso al fútbol mexicano, convenció a Miguel Herrera de tenerlo en cuenta como líder del tri, donde aportará su liderazgo, buena técnica y visión de juego a sus 35 años de edad. Otro integrante es José Juan Vázquez, un futbolista que a pesar de que aún deberá competir por la titularidad en la selección, ha logrado mostrar su talento como recuperador, su versatilidad para tapar espacios, su comprensión del juego, su adaptación a diferentes formaciones y en ocasiones su atrevimiento para ir al frente. Son características que hoy lo tienen como el gran medio defensivo del campeón del fútbol mexicano. El siguiente por nombrar es un ídolo en el Bajío, un ícono de León, un indiscutible en el conjunto que seguramente será el que arranque el Mundial contra Camerún y probablemente uno de los futbolistas que pronto probarán suerte en Europa. Él es Carlos Gullit Peña, futbolista de 24 años que poco a poco también se ha convertido en uno de los mejores de la liga y que hoy goza de un presente envidiable. Finalmente, nos encontramos a Luis Montes, el número 10 de León, que también a sus 28 años es un tipo infaltable en el once titular de la fiera y uno de los hombres que más continuidad deberá tener durante la Copa del Mundo con la selección. Por ello, cuando volteamos a ver al campeón del fútbol mexicano, es posible detectar el alcance futbolístico que el club puede tener a partir de estos hombres, que son los pilares de la fiera y del tri. Claro Sports, Alfredo Wish. Bueno, ahí están los jugadores y no hemos hablado. Tenemos que tocar el punto de la directiva porque sí, sí tengo que decirlo, soy protagonista de ver cómo Jesús Martínez Jr. está pegado todos los días a su equipo. Un directivo que cuando el equipo entrena, no solo en el estadio, porque aquí está su oficina, pero cuando el equipo va y entrena en la casa club, está cerca, se preocupa por los refuerzos. Es la mente que ha armado este proyecto, ¿no? Sí, de hecho, platicamos, recordarás, Manuelito, previo a que comenzara esta historia de la gran final con el propio Jesús Martínez, que él aprendió de su padre desde el mismo título que consiguieron en el 99. De hecho, nos mencionaba que él estaba, en ese palco, en el Estadio Azul, abajo de su padre. Oye, cuando a los 14, 15 años empiezas a aprender lo que es el éxito, pues se le ha hecho fácil, sobre todo porque en el torneo pasado, pues tenía todo ese respaldo de gente como Jesús Martínez, como Andrés Fácil, como Armando Martínez, y la gente de la cual se ha rodeado para mantener este proyecto. En esta final, y lo dijo abiertamente Jesús Martínez, estuvo, entre comillas, completamente solo, en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué? equipos con un gran éxito, y ahí está el bicampeonato. Una directiva exitosa en el fútbol mexicano. Uy, qué falta le hace más personas como estos. Vamos a ver esto. Hijo de uno de los hombres más exitosos del fútbol mexicano a nivel directivo y empresarial, este personaje ha pasado de ser en tres años un novato en el cargo, a un hombre capaz de llevar un equipo de jugadores desde la liga de ascenso, a un bicampeonato en primera división. A un bicampeonato en primera división, hazaña esta última que hasta hace poco lucía inalcanzable y que solo los Pumas del 2004 con Hugo Sánchez habían podido hacer. Sin embargo, Jesús Martínez Murguía supo conservar la base y esencia en un grupo que trabaja junto desde antes de su regreso a la máxima categoría, y que solo se ha visto complementado con refuerzos puntuales en común acuerdo con el cuerpo técnico como Miguel Zabá y Elías Hernández, conscientes de que la competitividad interna es una arista primordial en el proyecto trazado. De esta manera es como el León puede presumir de contar con una directiva de lujo, que se mantiene pendiente de aquello que haga crecer al equipo y fomente su desarrollo en beneficio del club y de la marca. Mientras que de cara al futuro, Martínez Murguía ya visualiza desde ahora el futuro inmediato que puede incluir la llegada de elementos o la salida de algunas figuras al continente europeo. Vemos ahora la radiografía de Jesús Martínez Murguía. 29 años, 3 años de experiencia, 2 títulos ya en primera división, el libro favorito es El monje que vendió su Ferrari, y su jugador favorito, Nelson el Pipino Cuevas de Paraguay. No, ya tenemos más. No se separe, regresamos en este especial. La fiera campeona, bicampeona del fútbol mexicano. Ya estamos de regreso después de ver verdaderas joyas que hacían Montes. ¿Qué será? Montes me parece que es el que mejores goles hacía. Bueno, el Gulli de la semifinal ante Toluca es una obra de arte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que desplegaban un fútbol bastante vistoso. Tenemos que platicar ahora de Gustavo Matosas. Yo agradezco muchísimo la filosofía y la propuesta de este técnico, siempre al frente, no importando si eres visitante o local. Claro, un gran técnico. Gustavo Matosas, para mí un hombre... No me quiero adelantar nada y no quiero quitarle la idea, la directiva del proyecto que tienen con él, pero creo que su carrera no va a estar aquí en México eternamente. Tiene aspiraciones, inclusive personales, de, ¿por qué no, brincar un chaco? Y Manuel, ¿cómo convencer a los jugadores, no? Sí, claro, yo creo que tiene una forma especial y además el trabajo que hace en cancha, eso es lo más importante. Yo creo que ahí no es el día del partido, el día del trabajo semanal, Gustavo habla con ellos, además les exige bastante. Yo creo que eso es muy importante para todos los técnicos y eso tienen que aprender, yo creo que todos los que están estudiando para técnicos, esa filosofía, no, de exigirle al jugador, porque ahí está el resultado. Vamos a conocer más de Gustavo Matosas, técnico de la Fiera. Su meta no es ser un icono de la moda ni llevarse el crédito absoluto de los éxitos. Su meta es simplemente lograr que sus futbolistas crean en él y en sus ideas para aplicarlas en el terreno de juego en beneficio del club y con base en ello, buscar los títulos en todas las competencias en las que participen. Él es Gustavo Matosas, director técnico uruguayo nacido en Argentina, quien a pesar de que su carrera en el banquillo aún es corta, ha logrado convertirse en un personaje exitoso que ganó su primer título con Danubio en Uruguay en la temporada 2006-2007. Y tras su llegada a México en 2011, supo hacerse de un camino confiando en su visión, lo que lo llevó primero a dirigir al Querétaro, club con el que a pesar de sus límites económicos, cumplió cabalmente al salvarlos del descenso, sin embargo, inexplicablemente salió del club. Para septiembre de ese año, la directiva de León confió en su talento para dirigir y lo llevó para comandar un proyecto que hoy es más claro, con un título en la Liga de Ascenso. Su regreso a la primera división, en la cual ha llegado a una semifinal, ha ganado dos finales y además tuvo participación en dos ocasiones en la Copa Libertadores. De esta manera, es como la fiera cuenta hoy con un personaje que a lo lejos en su zona técnica luce intenso, eufórico e incluso enojado, siempre ostentando la etiqueta de líder, siempre siendo un exitoso director técnico. Estoy seguro que este equipo puede hacer tradición, puede hacer época por el fútbol que despliega. Y a nosotros no nos queda más que agradecerle su atención y no solo por este espacio y este especial, sino por todo el torneo que nos siguió, que nos abrió las puertas de su hogar, que fuimos los honrados de poder llevarle con la voz de Armando López, con el análisis de Manolo, obviamente recordando y agradeciendo a Gabriel Gerferoff, siempre presente en los análisis, y un servidor y de Alfredo Busch desde la cancha. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos seguramente muy pronto aquí desde el Estadio de León. Gracias, amigos de Claros. Felicidades, campeón, bien hecho, lograste ser el mejor. Valió la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo y la dedicación. Después de haberle echado tantas ganas, hoy todo el mundo sabe que eres el mejor. Felicidades, campeón, felicidades, campeón, no existe nadie mejor que tú. Felicidades, campeón, felicidades, campeón, no cabe duda que eres el mejor.